Te acompañan en el avión, el metro y cuando caminas por la calle. Sí, los audífonos son el complemento ideal para los amantes de la música, pero también pueden ser el peor enemigo de tus oídos. Si sumas música a volumen alto, muchas horas continuas y una bocina pegada a la oreja, lo más seguro es que obtengas una pérdida de la capacidad auditiva. Para evitarlo, solo debes seguir estos consejos. Regula el volumen de tu reproductor de música en un área con poco ruido exterior. No hagas ejercicio con ellos. Si no se libera el sudor que se forma dentro de los oídos, se pueden generar infecciones. Recuerda que a mayor volumen, más distorsión. Si eres un verdadero amante de la música, debes buscar un punto medio. ¿Utilizarás audífonos durante varias horas? Algunos especialistas recomiendan usar una sola bocina mientras descansa el otro oído. No hagas oídos sordos a estas recomendaciones. Toma medidas de higiene y disfruta al máximo tus audífonos. Vivir mejor. Gobierno Federal.